Música Hola a todas queridas alumnas, queridos alumnos Bienvenidos una vez más a un video de educación física desde Aprende en Casa 2 para quinto grado Bienvenidos una vez más a este espacio educativo Continuamos con el modelo educativo a distancia Como sugerencia, considera tu carpeta de experiencias a través de evidencias fotográficas, videos o textos impresos El aprendizaje esperado, que es lo que aprenderemos el día de hoy, es integrar tus habilidades motrices en retos y situaciones de juego e iniciación deportiva ¿Qué necesitamos para esta sesión? Un espacio adecuado, un resorte, dos sillas y un globo, considéralo por favor En el momento número 1, partiremos de la realidad, donde también rescataremos aprendizajes previos Te pregunto, ¿cuáles son las habilidades motrices específicas? Te comento algo importante, son movimientos o gestos técnicos propios de algún deporte A continuación te mencionaré algunos ejemplos, está el botar, lanzar, patear o correr ¿Qué actividades vamos a realizar en esta sesión? Te haré otra pregunta ¿Qué es un juego de iniciación deportiva? ¿Conoces tus potencialidades? ¿Conoces tus límites? Quiero que des respuesta a estas preguntas Iniciaremos con el juego de boliglobo Se van a formar parejas o, si es tu caso, de forma individual Con un globo, cada uno o por parejas Se van a colocar en el espacio y van a colocar un resorte o una cuerda a la altura de 1 metro 30 Aproximadamente, calculando la altura Y tienen que lanzar, golpear o patear el globo Que pase por encima del elástico o la cuerda y no dejarlo que caiga al suelo Estos son algunos ejemplos de las habilidades motrices específicas Vamos con el momento número 2 Análisis y reflexión Te hago la siguiente pregunta ¿Hasta el momento? ¿Qué habilidades estás combinando? Escribe algunos ejemplos en tu diario de educación física Considera el dibujo y en la parte de abajo La habilidad motriz a que se refiere Continuamos con el momento número 3 Resolver en común Ahora, realizaremos un circuito de acción motriz Lo repetirás dos veces ¿Cómo lo haremos? Bueno, aquí te muestro las estaciones En la primera estación Deberás caminar sobre una cuerda botando una pelota En la estación número 2 Deberás lanzar de distintas formas La pelota a una caja En la estación número 3 Saltar la cuerda de forma individual Y en la estación número 4 Saltar botellas de plástico recicladas Que se encuentran separadas Considera un material que tengas en casa Puede ser una pelota de esponja O la que tú tengas Una caja de cartón Una cuerda o un lazo Y las botellas de plástico recicladas Hemos llegado al momento número 4 Comunicar y transferir Hasta este momento ¿Qué habilidades realizaste? En cada una de las estaciones Escríbelas en el diario de educación física ¿Qué harán y qué necesitan saber Las madres y los padres de familia? Importante, mamá, papá Apóyanos por favor en todo momento A tus hijas y a tus hijos Tengan en cuenta que las habilidades específicas Se refieren a los movimientos O gestos técnicos Propios de cada deporte educativo Como el botar, lanzar, atrapar, golpear Patear, correr, entre otros ¿Qué aprendí el día de hoy? Escríbelo en tu diario de educación física Así como también en el dibujo Recuerda también Responder a la siguiente pregunta ¿Lograste integrar tus habilidades motrices específicas Durante la realización de los juegos? Considéralo por favor Hemos llegado A un momento crucial e importante La evaluación formativa Donde llevarás a cabo Una auto-evaluación Si fue fácil realizar las actividades Y comprender las indicaciones Si estás realizando las actividades lo mejor que puedes Si tienes dificultades para comprender las indicaciones O si aún consideras que estás en proceso ¿Qué requieres para mejorar? Realiza esta pregunta Y da respuesta en este espacio Marcan el espacio que consideres De acuerdo a la carita Y de acuerdo a tu desempeño Este modelo educativo De educación a distancia Tiene como propósito Seguir fortaleciendo los aprendizajes Aunque tus niñas y tus niños Se encuentren desde casa Continuemos apoyándolos Este modelo educativo Debe refrescarse y construirse En colaboración Es decir, en corresponsabilidad Con todos los actores educativos Las recomendaciones de siempre Si sales a la calle No olvides tu cubrebocas Y lavarte correctamente Las manos En el dorso En las palmas Entre los dedos Utilizando las uñas Para rascarte la palma de las manos Los pulgares Y con abundante agua y jabón ¡Suscríbete al canal!